Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación y al amor, porque hoy vamos a ver una escena de amor, de pasión y vamos a ver cómo la comunicación normal manifiesta esto. Yo lo venía diciendo en el chat porque yo estaba viendo el programa en vivo y yo dije, muchachos, hay que confirmarlo, confirmenlo, confirmenlo porque se está viendo, se está mostrando, se está visualizando, la estoy viendo, la famosa la estoy viendo. O sea, y bueno, y en el chat estaba toda esa confirmación, pero los chicos lo terminaron haciendo un poquitito después, así que vamos a ver por qué vi que había amor, vi que había algo, hay algo ahí, hay algo. ¿Viste cuando vos notás que hay algo? Eso es la comunicación normal. Vamos a ver a ver esta pareja que se armó, que no sabemos cuánto durar, que ojalá, que dure mucho tiempo, pero vamos a ver si realmente están tan enamorados como dicen y por qué yo me di cuenta antes. Vamos que te lo enseño. No sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal porque a mí crecer en esta plataforma me da un laburo de la san flauta porque estamos hablando de temas educativos y obviamente la plataforma prefiere cuando hay y todas esas cosas que acá en el canal intentamos no hacer, simplemente intentamos educar en esta cuestión que se refiere a la comunicación. Así que no te olvides de suscribirte, darle un me gusta que a mí me ayuda realmente mucho. Y si querés dejar un comentario respecto de qué te parece a vos esta situación, también te voy a estar leyendo y dando corazoncito abajo. Fijate que hay un montón de corazoncitos acá abajo porque realmente los leo. Que me confirmes. A mí no porque ya lo sé, sino que se lo confirmes a la gente. Qué clara eso ahorita. Bueno, miren acá algo que es muy, 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 muy finito, muy finito, pero que a mí me pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo, que es muy hasta graciosa la situación. Pero cuando nosotros estamos en una situación de mucha ansiedad, tendemos a los orificios de la nariz, tendemos a hacer esto. Fíjense qué flor lo hace acá. Es una situación de extremado estrés. Si ellos no tuviesen nada que ver. Yo cuando pasó esto, que vi lo de las fosas nasales, empecé a spamear en el chat. Dale, confírmenlo, déjense de joder. Porque la situación, si vos no tenés nada que ver con el otro, vos decís, ah, déjenme de romperme los huevos, no tengo nada que ver. Viste, vos no tenés mucha cosita en salir de esta situación. Entonces tenés los orificios nasales que empiezan a mostrar que hay una situación que en teoría no te tiene que causar ningún tipo de ansiedad. Y acá flor sí le causan. Miren acá, ¿eh? ¿Vieron? Ahora ya sé que ustedes me van a poner en los comentarios, profe, no lo vi. Bueno, pero eso es porque les falta práctica. Suscríbanse al canal y lo van a ver más seguido. Pero se ve clarito. La gente. Qué clara eso ahorita. Ahí, ¿no lo ven? Eso se ve clarito. Y aparte, hay algo acá que es también la búsqueda de complicidad en la mirada. Ellos están uno al lado del otro y hay una búsqueda de complicidad. Cuando vos estás por anunciar algo así, si no, no tenés nada que mirar al otro. Lo que pasa es que hay una complicidad muy alta. Y esa complicidad también es absolutamente manifiesta. El tema del calor, hay mucha gente que seguramente va a decir, profe, fíjense cómo debe ser el estudio. Porque Momi, que es la otra chica, también se está cagando de calor. Y está abanicándose así sin parar. Entonces, contexto, combinaciones y congruencia. No es una sola cosa, ¿sí? Son las tres juntas. Bueno. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Con un beso? No. Mirá, 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 mirá. Fíjate, ahí, de nuevo, el nervioso. ¿Cómo? Están nerviosos hasta la muela, siendo que ellos hablan un montón de veces de sus relaciones, de sus parejas, de las cosas. Nico, no pasa nada, boludo. Por favor, chicos, somos adultos. Y acá, de nuevo, fíjense el nivel de ansiedad. Por favor, por favor. Nico no está, Nico no está. No está resfriado, Nico, en estos momentos. No está, no está. Pero nos tapamos la boca, nos olemos porque estamos en situación de ansiedad. Muchachos, absolutamente manifiesto. Yo no suelo decir ni comentar en los chats así cuando veo algo tan... Pero esto era como... ¿Viste cuando? O sea, es eso. No, no, no. No sé cómo salir de acá. No sé por qué vos te hiciste guapo tampoco. Oh, qué a mí. Oh, qué a mí. ¿Qué? ¿Hay audios de qué? Amiga, demostrá lo que es tener ovario si hacete cargo vos. No, 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 no. Yo no tengo... No, 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 no. Fíjate ahí de nuevo las cuerdas vocales de Nico. No, 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 no. No, 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 no. Y no, pero me apuraste, me apuraste y te achicaste como un agua viva. Ay, me siento de 15. Bueno, está bien. Fíjense, esto también es gracioso, pero muchas veces cuando nosotros queremos decir las cosas pero al mismo tiempo no queremos decirlas, no damos toda la información. Como que él acá en este momento cuando dijo, bueno, está bien, es como confirmó, listo, confirmó, pero no dijo, estoy saliendo con Flor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sigue queriendo como no decir. Por eso muchas veces aparecen, cuando nosotros estamos mintiendo, aparecen los actos fallidos. Cuando vos decís algo pero lo decís a la mitad. ¿Te fuiste a jugar al fútbol con los pibes el martes de la noche? Fui. ¿A dónde? Fui a otro lado. O sea, fui. Nada más, ¿no? No es que decís todo. Una cosa importante, no significa, recién yo lo marqué, cuando se toca la nariz. Por favor, chicos, no es que cuando vos te toca la nariz es porque está mintiendo. No es eso. Es la combinación de las cosas la que te alerta de que una situación tiene excesiva ansiedad y al mismo tiempo el cambio de comportamiento de la línea base. Nico no suele hacer estas cosas. Entonces, hay un cambio de comportamiento absolutamente manifiesto. Por eso yo dije, bueno, muchachos, esto es muy evidente, pero no. La gente que hace TikToks e Instagrams y Reels o Shorts diciendo, oh, se tocó la nariz, está mintiendo. No, flaco, puede tener moquito. Yo tengo moquito, me toco la nariz y no pasa nada. Tirame la música. Está bien qué, le dice ella. Como diciendo... Mirá ahí, mirá ahí, mirá, mirá Nico acá. Está... Ansiedad hasta el caño. Fíjense la lengua de ansiedad de nuevo. Vieron que yo se... Ahora esto es una situación linda. Una situación... A ver, es una situación linda. Pero... Ansiedad, ansiedad. Y encima, fíjense cómo tiene agarrado que iba a decir algo y ahí de nuevo no la dice y se frena. No estoy ni siquiera entrando en el plano. Ponme solo a ello. Mandame un audio, cambieme un tiempo. Ay, se puso colorada. Bueno, eso que dice Momi también es muy común, sobre todo porque es una reacción de ansiedad, ponerse colorado. Seguramente a vos te ha pasado en alguna oportunidad ponerte colorado. Yo esto te lo advierto que si vos estás colorado y alguien como Momi te dice ¡Ay, te pusiste coloradito! Te vas a poner peor. Así que si vos estás del otro lado y no es una situación como esta que obviamente están haciendo un programa y a ellos les conviene toda esta situación y vos, por ejemplo, tenés enfrente a una persona que la está pasando medio mal y está colorada, no le digas ¡Ah, estás coloradita! Porque va a ponerse mucho peor. La idea siempre es ayudar en esas circunstancias. Así que acá ellos están colorados, es normal. Pero todo tiene que ver con esta ansiedad absoluta de parte de los dos de cómo se dice este momento. Conta que te gusta el buen délimo. No entro ahí. Me tengo que cambiar. Cansada. Se pone normal. Es que es como los nenes florecen. Ven, ven. Toda esta situación, ¿sí? Toda esta situación está todo tan forzado. Cómo ella mueve la silla, cómo todo... Hay una tensión que se percibe una incongruencia comunicacional. A eso es a lo que voy. Que ahí es donde yo quiero que ustedes también presten atención. Se percibe cuando hay algo en concreto que cambia la línea base. No sé si ustedes vieron Luzo alguna vez o si vieron ahí y dice nada. Yo fui panelista. El año pasado estuve paneleando. El otro año también. Nunca se percibe esta tensión. Entonces, cuando vos conoces al sujeto es aún más fácil darte cuenta que hay algo que está medio en el roce-roce. Fíjense, él cómo está. Él está para un costado acá como queriéndose alejar de la situación pero no porque se quiere alejar de ella sino porque está nervioso y es una conducta también normal que tiene que ver con la proxémica. El alejamiento o el acercamiento. El alejamiento, en estos momentos cuando todavía están manteniendo un personaje, todavía están manteniendo el personaje de no sé qué, pero después van a ver cómo la situación cambia. Te retoco la ojera, el flequillo, todo. Porque esto es lo que se va a levantar. Esto es una conferencia de prensa. Estoy a punto... A punto de tirar todos los papeles que están... ¿Qué dice a pie? ¿Qué dice a pie? ¿Qué? Una marca de agua. No, no. Bueno. ¿Cuántos suspensos más le vamos a meter a esta película? ¿Pero qué falta? Ni a Nielsen acá. ¿Quién? Ni a Nielsen. Liam Neeson, quiso decir. Con esta película de suspenso. Vamos, mi amor. A rodar, a rodar mi vida. Ok, para no dar vuelta más a la situación, ¿no? Porque si no nos sacan fotos parece que... No, y parece que somos dos boludos, aparte. Ahí, fíjense, ella. Aparte parece que somos dos boludos, seria. Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Ahí, la sorpresa. La sorpresa, mirá. La sorpresa verdadera, de Flor. Fíjense cómo se levanta. Enamorá en mi vida. Y después de esto, y después de él decir esta frase linda, la verdad que es muy linda por parte de Nico, después hay escondimiento de información, como diciendo no puedo creer lo que acabo de decir o inclusive se guarda más información de lo que debe estar sintiendo. Así que hay como también un escondimiento de información acá con el escondimiento de los labios. El escondimiento de los labios de Nico acá. ¡Ay, lloroso! Lo dije, ¿qué voy a decir? ¿Ya está? Sí, son esas cosas. Lo que pasa es que yo voy a llorar. Pero bueno, sí, son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo. Así que eso, sí, estamos juntos. Ahí ya es diferente la proxémica también. Ahí ya también es la proxémica de agarrarse la mano. Ella mismo que tomó la iniciativa de acercarse, pero ahí ya hay otra proxémica absolutamente diferente. No, yo no entiendo nada. Pensás que hace cinco años lo miro y es otra vez otra víncula, ¿entendés? Entonces es como... Pero bueno, también dijimos, ya está. No sabíamos si hay que decir, pero se da tanto una situación que también es insoportable. Ya está, lo decimos, lo aclaramos y seguimos todo igual. Pero bueno, quería decir eso. Tampoco vamos a dar una charla sobre lo que no... Hay un acercamiento por parte del pulpo, del plano, bien pulpito. No pasa, pero por lo menos decir lo que siento yo para que se entienda. Sí, eso. No hay mucho para decirte. Estoy un poco sin palabras y en pausa porque bueno... Yo también, pocas veces estuve tan nervioso. Exactamente. Como que, repito, nos conocemos hace un montón de años y el vínculo tuvo otras maneras y ahora mirarnos y... En la paraverbalidad ahí de la emoción, acuérdense que la emoción muchas veces viene por la tristeza, muchas veces viene por la felicidad. Son emociones. Es difícil que vos te pongas a llorar porque, por ejemplo, sentís asco. Pero sí, la emoción puede venir después del miedo, puede venir después de la felicidad, puede venir después de la tristeza. Es difícil que te pongas a llorar después de un desprecio, por ejemplo. Vos, la verdad que sos un salame bárbaro. Es muy difícil. Ahora, si ese desprecio viene después de un enojo, las emociones van y vuelven todo el tiempo y es algo muy, muy, muy rápido también en el cuerpo, pero esto es normal. También cuando vos estás feliz, yo la conozco poco, pero la conozco, siempre se la vio una mina muy, muy sensible. Y ser esto es loco porque no estamos acostumbrados y siempre nos miramos de otra manera, pero bueno, qué sé yo, eso, a uno las cosas le pasan y uno se hace cargo o no y en eso estamos y supongo que también estamos viendo qué era lo que nos... Fíjense ahí cómo le pica todo, eso también, pues se nos cierran los poros. Entonces te empieza a picar todo, te pica la cabeza, te pica, pobre flor. Lo que nos pasaba y que tan en serio iba y bueno, y al final estamos hasta las manos. Confirmo. Así que, eso. Ya está. Un abrazo. Sí. Caray, estoy muy chivada. Bueno, más allá de los gritos y todo. La situación es muy linda básicamente porque son dos personas queriéndose independientemente si te caen bien, te caen mal, como importa. Son dos personas que se quieren y por las mismas neuronas de espejo a nosotros esas cosas nos suelen alegrar. Fíjense cómo la comunicación verbal manifiesta una situación de ansiedad absoluta. ¿Qué es lo que podía haber pasado si ellos no confirmaban? ¿Qué es lo que podía? No sabemos, no sabemos porque la comunicación no está para eso. Sí está para alertarte de situaciones. Y es muy probable que en tu cotidianidad con las personas que vos tenés alrededor también encuentres momentos donde che, acá hay algo, che, veo algo, una situación extraña. Fíjate cómo se miran. Hagan este ejercicio. Cuando vayan a comer a un lugar, cualquier lugar, fíjense y miren a las personas alrededor y jueguen un poco con ustedes mismos o si van con alguien también a lo mismo, pero jueguen a mirar y a observar un poco a las parejas que están a su alrededor. ¿Quiénes se llevan bien? ¿Quiénes se llevan mal? ¿Cuánto tiempo hace que están? ¿Quién está más enamorado? Obviamente, después nos salgan y digan, discúlpame, el profesor Franco me dijo que yo haga este ejercicio con ustedes. ¿Vos estás enamorado de él o lo estás gorreando? O sea, no estoy diciendo que hagan eso, pero fíjense la cantidad de información que están pasando todo el tiempo de nosotros y esto es algo muy lindo de darse cuenta porque en el amor también las cosas suelen manifestarse con un exceso de ansiedad, con un exceso de felicidad, con muestras de cariño, con la modificación de la parabarbalidad y todas las cosas que vimos en este análisis. Así que, desde acá, Flor y Nico les mando un abrazo grande y a todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por mirar este análisis. No se olviden de suscribirse al canal, que estamos cerquita de los 800.000 y nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto que tarde.